¿Qué tal? Estamos aquí en losmejoresmusicos.com Hoy una noche de recuerdos, de remembranzas, de también de saber que en México hay un gran talento que puede emular a grandes grupos que han dejado un nombre muy grande en la historia del mundo y de la música. Tengo a mi compañero Jaime Almeida. Qué gusto estar aquí nuevamente en losmejoresmusicos.com Más aún en un programa que ofrece hoy la música del grupo que a mí me motivó a entrar a la tocada. Porque yo cuando tocaba yo allá en los 60. Todavía te hemos visto por ahí en el otro canal, ahí tocando la guitarra. Sí, sí, bueno, pero no me han visto tocando las de los Beatles. Que después de oír al grupo que hoy nos va a acompañar, pues no me queda a mí más que tocar boleros y otras cosas porque ellos son inigualables. Inigualables. Alida, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muy bien. ¿Qué tal, Jaime? Bueno, tenemos un programa especial, como lo dijo ya Armando. Tenemos el grupo Morsa, que hace una interpretación increíble del grupo Los Beatles. Pero además le ponen un sello muy especial y muy personal, que eso es lo más importante. Porque, bueno, yo creo que hay millones de personas que han querido imitar este cuarteto de Liverpool. Pero en México creo que se le ha puesto la cereza al pastel. Y cuando han participado en eventos en Inglaterra, en Liverpool, han dejado a México muy en alto. De verdad, Jaime. Así que estamos muy orgullosos de tenerlo. Y por eso le damos la bienvenida a Morsa, aquí a través de su fundador y líder, Víctor. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Víctor, ¿qué esperamos esta noche? Aquí en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Vamos a hacer un recorrido con algunas de las principales canciones. Es muy difícil escoger un repertorio en donde digas, esta es la mejor, sobre todo en los Beatles. Pero creo que vamos a escoger canciones muy representativas de ellos. ¿Y los integrantes de la agrupación es exactamente el cuarteto o tienen más elementos? Somos nosotros cinco elementos. Pero tratamos de recrear los cuatro, que cada quien esté en su papel. Como que el bajista cante y toque las de Paul, el guitarrista que toque las de Lennon. En fin, y yo estoy así un poco como Comodín, como soy el director del grupo y completo lo que haga falta en la canción. Porque hay que recordar que en las grabaciones y en la música de los Beatles, siempre fueron acompañados, a veces por una sinfónica, a veces eran acompañados por algunos invitados y hacían un concepto de música, no nada más del cuarteto, sino de apoyo. Entonces, por eso hay un quinto elemento. Así es, el efecto. Los Beatles con el quinto elemento. Sí, señor, sí, señor. Son cinco, pero suenan como cuatro. No te creas. No, suenan como veinte. Porque han logrado reproducir el sonido de álbums tan extraordinarios como el del Sargento Pimienta. Y están los cinco en el escenario y está uno oyendo toda la orquesta. O la orquesta que les acompañó cuando hicieron la de All You Need Is Love, te acuerdas, por televisión. Sí. Y suena todo completo. No sé cómo le hacen, mano. Qué difícil. Los Beatles nunca tocaron esas piezas en escena. No era, sobre todo en la época, no había la tecnología que alcanzara a cubrir eso. De por sí, ellos dejaron de dar conciertos. En el 66 fue la última vez que tocaron en concierto. Porque los equipos de sonido no les daban para escucharse ellos. Era más el criterio de la gente. Entonces, decían que ni ellos mismos alcanzaban a oírse. Decían mejor. Vamos a, vamos a, Alida, vamos al musical. Me parece muy bien, Armando. Te voy a pedir a Jaime que se ponga el saco ese que traes muy bonito de piano y que salgas a presentarlos aquí en el Teatro de la Ciudad, ¿te parece? ¿Cómo no? Pues entonces nos trasladamos al escenario para disfrutar de Morsa. Y olvídense de Morsa ya, de los Beatles revividos aquí. El recorrido de este grupo en nuestro país, hombre, ha incluido los mejores escenarios. Han tocado en el Auditorio Nacional y aquí, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. En el 2008, Morsa se rejuvenece. Su imagen se hace fresca con nuevos integrantes, tocando en los tonos originales de los Beatles, que ya ni Paul McCartney puede cantar en los tonos originales, y con una gran variedad vocal. Así es, por eso les pedimos un fuerte aplauso esta noche aquí en este maravilloso recinto para recibir a Isaac Méndez en el teclado, Ernesto Rosas en la guitarra, Rafael Carrillo en el bajo, Mauricio Rosas en la batería, en la dirección y guitarra, Víctor Rosas. Un fuerte aplauso para recibir a Morsa. Aquí están con ustedes. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Presentando esta cosa tan buena para los niños, los hijos de los compañeros músicos ¿Están contentos? ¡Sí, mucho! ¿Sí? ¿Qué te trajeron? A mí me trajeron un celular y dos muñecas ¡Y dos muñecas! ¡Ah, muy bien! Y mira, por acá tenemos hasta el más pequeñito ¿Cómo te llamas? ¡Eh! ¡Ah, mira! Dice, ¿eh? Me llamas, ¿tú cómo te llamas? ¡Sammy! ¡Sammy! tú ale ale yo sé pedro pedro anna estrella estrella césar 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 más grande de este lado aquí tenemos rodrigo rodrigo 11 11 todavía no se tiene como te llamas ale ale muy bien al y aquí oscar oscar tú cómo te llamas fuerte y turía como turía pero bien como turía y turía el muy bien bueno y de este lado reyes ser pregunta cuál es tu nombre mija carla cuantos años 12 y tú lolita 12 y usted cómo se llama zayda felicidades felicidades oye que les parece que echamos una porra al sindicato de músicos al su turn sí sí a ver todos una porra se crea su turno una dos tres sí que te voy a la bim bomba sí que te voy a la bim bomba al avío a la bau a la bim bomba su turn su turn rara y un aplauso a los reyes magos felicidades a todos los niños felicidades a todos el comité ejecutivo les desea que reciban paz amor y que tengan muchos juguetes los niños este año felicidades y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ok, primero las mujeres, niñas Esas mujeres Ok, todos los hombres con su voz que dice No La, 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 la No te da que tú, no te do. ¡Suscríbete al canal! 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 Cambio, que cambió el look, que cambió el pelo, que fuimos protagonistas y sin esa música de fondo es imposible comprenderlo bien, por eso hay que oír a los Beatles. Yo quiero seguir disfrutando más de la música, ya nos vamos a despedir, pero qué tal si nos seguimos con más del Grupo Morse, ¿cómo ves Armando? Claro que sí, Víctor. Nada, recordarle a los amigos de la Academia de Víctor y que la música, o sea la música en vivo siempre, siempre es una de las mejores expresiones y es algo que no es tan fácil realizar y que se necesita muchísimo empeño para ello. Y felicidades también por esa Academia, Tocayo. Víctor Rosas. Muchas gracias, pues saludos a todos, ojalá disfruten la música de los Beatles y recuerden siempre que la música en vivo siempre es mejor. Claro, siempre es mejor, pues nos vamos, agradecemos Televisa Producciones por permitirnos este espacio, al Sindicato Único de Trabajadores de la Música, a nuestros grandes talentos músicos mexicanos, extraordinarios todos y a la gran conducción que nos acompaña Alida y el maestro Jaime, el Maida, Mister Música. Solo me queda decir, yeah, yeah, yeah. Nos vemos la semana que entra y terminamos con más de la música del Grupo Morse y los Beatles. ¡Gracias! Música. 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 Gracias, buenas noches somos Monza, gracias. Aplausos